¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez a Teogonía Universal. Durante los últimos dos mil años, el cristianismo ha forjado Occidente. Es una de su imagen, de su cultura y se ha esparcido prácticamente por todo el mundo. Si lo consideramos en Latinoamérica, la iglesia cristiana, católica, es la creadora de la cultura y la identidad de Latinoamérica, pero en dos mil años, dos mil años es mucho tiempo y ha sufrido algunos cambios y transformaciones en la cristiandad, separaciones, uniones, etc. Para platicar de todo esto, sus valores, sus semejanzas, sus disimilitudes, me acompaña el día de hoy, como siempre, el Padre Jesús María de Sonartea. Padre, un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, antes de empezar con el tema, unos saludos de algunas personas que nos han hecho el favor de enviar sus comentarios, se los agradecemos a todos. A Mar Rosas de Cancún, a la PEIFE de Castellón allá en España, a Gaby Ramírez Trueba, a Romy Rose y a Arturo Hidalgo aquí del Distrito Federal, ya desde España hasta la Ribera Maya. ¿Nos andan viendo qué tal? Sí, más o menos. Y bueno, pues también, Padre, nos han enviado algunas preguntas con respecto a los programas anteriores, que creo que son muy importantes, muy interesantes y quisiéramos saber también su opinión. Son nada más tres, se las vamos a comentar y esperemos que nuestro auditorio quede bien informado con ello. Padre, ¿en qué forma se le revela a un espíritu humano la rebelión? Cuando hablamos de religiones reveladas y no reveladas, pero las reveladas, ¿en qué forma se da esto? ¿Cómo es que se da? Pues muy bien, mira, precisamente este folletito que encontré el otro día por ahí, que se titula, que es secta, habla de cómo uno de los orígenes de las sectas, que son grupos que nuevamente vienen de otros grupos religiosos, iglesias o religiones mayores, uno de los rasgos es que sus fundadores alegan haber tenido alguna visión o revelación de Dios. También eso pasa en la Iglesia Católica, cuando oímos hablar de apariciones de la Virgen, o apariciones de un santo, etcétera, son fenómenos que no sabemos si son reales o son imaginarios, ¿no? Nosotros en la Iglesia Católica tenemos un punto de referencia y es el magisterio de la Iglesia. Entonces, ¿para qué? Dentro de la Iglesia sepamos, y tú me vienes a decir un día que te habló el corazón de Jesús y que te dijo que hagamos una capilla en ahí, en mi colonia. Pues todo eso, o sea, no tiene un valor oficial. Quien te quiera creer, que te crea, ¿no? Y así como pasó con Juan Diego cuando fue con el obispo Sumarra, y que dice la Virgen que hagan una capilla aquí para que la gente se convierta al cristianismo, etcétera, ¿no? Y visto desde nuestra distancia, luego pensamos, hay este obispo, pero ¿por qué no le creyó al pobre indio, etcétera? Y pensamos que hasta hay una discriminación racial, ¿no? Bueno, pues es que ese es un fenómeno que se da en muchos lugares y no siempre es real. Por eso la Iglesia tiene que recoger argumentos, razones, para ver si eso es real o uno se lo ha imaginado, ¿no? Entonces, por eso viene el discernimiento del magisterio para saber qué es lo que puede ponerse al culto público de la Iglesia o lo que puede ser, pues, culto privado o creencia privada de una persona o de una comunidad, igual que los santos. Hay muchos santos en la Iglesia, pero no todos son o se exponen al culto de toda la Iglesia, sino que se reservan para ciertas regiones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, para nosotros, dentro de la Iglesia Católica, pues, el criterio es que la Iglesia Católica reconozca una religión como revelada o no. En la actualidad ya lo tenemos, lo mencionamos el otro día, que para la Iglesia Católica, pues, las tres religiones reveladas son el judaísmo, el cristianismo, el islamismo y parece, también algunos dicen, el sorotraísmo, también soroastrismo, perdón, soroastrismo, también se considera, aunque no es tan conocida, pero de las más conocidas que son el judaísmo y el islamismo, además del cristianismo. Muy bien. También en el programa anterior hablamos de los demonios, del diablo, y de aquí surge esta pregunta, padre. El diablo es en realidad nuestra capacidad humana de autoengañarnos y de no querernos responsabilizar de las condiciones en que vivimos y nuestra propia situación. Bueno, pues, es un tema difícil, este, es decir, tradicionalmente la Iglesia y vemos como en el Evangelio y en la Biblia, pues, el demonio aparece como un espíritu, ¿no?, un espíritu maligno, un espíritu que se revela contra Dios y un ángel, que en sí, pues, era un ángel tan llamativo que se llamaba Lucifer, ¿no?, es decir, que de alguna manera, pues, era un ángel especial, pero, según nos narra, por ejemplo, el Apocalipsis, pues, este se revela contra Dios, hay una guerra ahí entre Miguel y Lucifer, y, pues, las parábolas y en la vida de Jesús, pues, aparece también, ¿no?, por ejemplo, la parábola de la cizaña, ¿no?, ahí se identifica cómo el maligno siembra la mala semilla en el campo de buena semilla, y otras muchas historias. Digamos que hoy, en la Iglesia y fuera de la Iglesia, se ha ampliado este concepto del demonio, algunos, inclusive, niegan que sea un espíritu, un espíritu, así, en sí mismo, identificable como tal, pero la idea de que, lo que dice esta persona, de que identifiquemos el demonio con todas estas fuerzas adversas, y que, digamos, mis demonios, por ejemplo, mi demonio es la lujuria, o mi demonio es el egoísmo, mi demonio, pues, es el ambiente secular del mundo, etc., o ciertas fuerzas que yo siento que me empujan a hacer cosas que no debo, pues, sí, tiene sentido, o sea, porque, en definitiva, demonio, originalmente, y diablo significa, tiene la misma, la raíz de, o la, el significado de algo que se opone y que me divide, me mete, me saca de onda, así como decimos, comúnmente, ¿no? Que me separa de un buen camino, como de loco. Sí, me mete en friega también. En friega, ¿no?, cómo no. Muy bien, padre, hablamos también de la actitud ecuménica de convivencia y aceptación que tiene el cristianismo en la actualidad con respecto a las otras religiones reveladas, el islam y el judaísmo. La pregunta es si estas religiones, si estos grupos humanos tienen la misma actitud, nos reconocen, quieren la convivencia, etc., a la cristiandad. Estas otras religiones. Bueno, pues, digamos que oficialmente sí hay un espíritu ecuménico, al menos en la mayoría, hay un espíritu ecuménico, tan fuertemente sentido como lo sentimos en la iglesia, pues, no lo sé, quizá no, ¿verdad? Porque el hecho de que desde el año 1985, cuando se tuvo la primera reunión de oración de parte del Papa Juan Pablo II con líderes de otras religiones y de otras iglesias cristianas, pues, esa idea y la que luego, después, todas las demás que ha habido han procedido de la iglesia católica. Claro está que también hay una asociación internacional de unión de iglesias, ¿no? A la cual no pertenece, creo, oficialmente o hasta hace poco no pertenecía a la iglesia católica, participaba en sus reuniones como invitada, ¿no? Pero, pues, es que hasta, de hecho, hasta el Concilio Vaticano II, la iglesia católica tampoco tenía este espíritu ecuménico y, bueno, pues, habría mucha gente que lo tenía, pero la iglesia oficialmente no tenía esa postura ecuménica de apertura, de aceptación, y, pues, después de otras confesiones o religiones, y uno de los puntos que quiero mencionar luego, es precisamente hablando de las iglesias, es el caso del famoso arzobispo francés Marcel Lefebvre, que uno de los puntos que rechazó después del Vaticano II fue esta apertura de la iglesia hacia otras religiones. Y también, no sé si te dije, el otro día que el Papa Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI están excomulgados. Ah, no, no, no sé si te digo. Vamos, es una noticia verdaderamente extraña, ¿no? Suena raro que todo el mundo se levantan las cejas cuando oye eso, ¿verdad? Están excomulgados por una iglesia ortodoxa del Oriente. No por otra, o sea, para ellos este movimiento ecuménico es, pues, malo en sí. ¿Por qué? Porque el Papa, en esos casos, está haciendo oración con gente que cree en dioses falsos. Y entonces, como si dijera, estamos de acuerdo con ustedes, ¿no? Y por eso, la misma iglesia que excomulgó a Juan Pablo II, nos excomulgó a Benedicto XVI cuando hace un año tuvo esa sesión de oración con distintos líderes religiosos. ¿No es un poquito contradictoria una actitud así, tomando en consideración que la cristiandad, el cristianismo, se fundamenta en la comprensión y el deseo de amor y convivencia? Pues sí, sí, pero como hemos alimentado, ya ves que en el Evangelio aparece una vez que unos discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, oye, hemos visto que había por ahí unas personas que echaban demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido. Y Jesús les dijo, ¿y por qué se lo prohíben? Pues si lo hacen en mi nombre, qué bueno. Entonces, dentro de nosotros, dentro de nuestra constitución humana, existe, pues bueno, lo que llamamos la envidia, ¿verdad? Un celo mal entendido. Queremos la exclusividad, ya ves que también en los medios de comunicación, siempre en exclusiva. Y firmamos en todos lados exclusiva. Es un punto de orgullo para un medio de comunicación, decir que están pasando un programa en exclusiva, ¿no? Entonces, tenemos ese punto y eso pues lo hemos ventilado mucho. Después, en lo largo de la historia, en la Iglesia Católica, el hablar de que somos la única religión verdadera, y todavía en el Vaticano II aparece esta mentalidad de hablar de que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad, ¿verdad? Entonces, esas actitudes, pues, que tienen que ser matizadas bastante, pues en parte como que crean esas actitudes menos ecuménicas, tanto de parte nuestra o demuestran esas actitudes menos ecuménicas de parte nuestra o de parte de otros grupos religiosos. Así que, se acabaron las preguntas. Bueno, ya se nos acabaron por ahora, pero bueno, el programa continúa. Y ya que estamos en el tema, afortunadamente, ok, a partir del Vaticano II, la Iglesia Católica tiene o manifiesta ya abiertamente esta actitud ecuménica de aceptación. Sí, muy fuerte. Hacia otras religiones reveladas, pero también aquí surge una pregunta. Dentro de las fracciones que se han dado con los siglos de la propia cristiandad, número uno, ¿cuáles son? Y lo más importante también es, ¿cuál ha sido, cuál es la actitud actual de la Iglesia católica y cristiana en general? De unos con otras fracciones. Yo creo que primero nos convendría tratar el tema de la postura de la Iglesia hacia las religiones no cristianas, ¿verdad? Porque es lo más difícil. Sí, por supuesto. Ya después, cuando son cristianos, bueno, pues, hombre, ya tenemos mucho en común, ¿verdad? Porque partimos del mismo maestro, del mismo Jesucristo, Salvador, etcétera. Pero, ¿qué tal con estas religiones? Por eso, estas comuniones al Papa han venido por eso, precisamente. Por hacer oración con gente que para ellos adoran dioses falsos. Y, por tanto, es como aprobar la idolatría, ¿verdad? Por eso te voy a leer algunos parafitos, si tú me interrumpes cuando haya algún puntito que te parezca interesante. Claro. Donde nos dice, hay una, entre los documentos del Vaticano II, pues, uno de los últimos es este que se titula Declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Bueno, de hecho, es el último documento, después viene el mensaje del concilio. Pero, como documentos, es el último. Y es muy bonito, muy breve, hasta casi lo podríamos leer todo, pero no es largo para leerlo, pero para leer algunos párrafos. Fíjate, dice, en nuestra época, en la que el género humano se une cada vez más estrechamente y las relaciones entre los diversos pueblos aumentan, la Iglesia considera con mayor atención cuál ha de ser su relación con las religiones no cristianas. En su misión de fomentar la unidad y el amor entre los hombres y también entre los pueblos, considera aquí, ante todo, aquello que es común a los hombres y conduce a la solidaridad mutua. Entonces, este es un principio, diríamos, de ley natural, ¿verdad? De que en el mundo, en el mundo político, pues se está tratando, ¿no? Las Naciones Unidas, la Comunidad Europea y ahora se van a contar ahí de los países latinoamericanos en Cádiz, ya están ya reunidos en el sur de España. Luego, pues, otros tantos grupos que hay también dentro de distintos continentes, ¿no? De países que se unen y se reúnen con el Mercosur y etcétera, para, pues, trabajar juntos, ¿no? Entonces, la Iglesia no puede sentirse ajena a esas cosas y dice, pues, también nosotros tenemos que, si vamos, luego nos gloriamos de ir en la delantera, ¿no? Entonces, sintió esa necesidad de incursionar en este tema de cuáles son nuestras relaciones, cuáles pueden ser nuestros lazos para procurar la unidad y el buen entendimiento con otros creyentes. Dice, sigue diciendo, todos los pueblos forman una única comunidad. Bueno, eso es totalmente lógico, que es la humanidad. Que se llama humanidad, eso. Y tienen un mismo origen, pues, Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la faz de la tierra. Tienen también un único fin último, que es Dios. Es decir, la trascendencia que hablamos los primeros días, ¿verdad? Y que la gente lo siente como algo natural, ¿no? Dios cuya providencia, testimonio de bondad y designios de salvación se extienden a todos. ¿Te acuerdas del Evangelio que dice? Algo que dice Jesucristo, que se extiende a todos. ¿Por qué? Porque todos son hijos de Dios. Hace llover el mal sobre todos, justos y pecadores, ¿no? Y sale el sol para todos, hombres y mujeres, etc. Hasta que los elegidos se unan en la ciudad santa, que será iluminada por el resplandor de Dios y en la que los pueblos caminarán bajo su luz. Bueno, es una profecía, pues, más bien, que tendrá lugar, pues, allá, en el fin de la humanidad, porque, pues, por ahora vamos muy despacio, ¿verdad? Sí. En este tema se va a lo despacio. Y ahora, una cosa muy interesante que la hemos tratado en el día pasado, sobre, al hablar del sentido que tienen las diferentes religiones, dice, los hombres esperan de las diferentes religiones una respuesta a los enigmas recónditos de la condición humana que hoy, como ayer, conmueven su corazón. Entonces, ¿por qué de las religiones? Pues, por ese vacío que el ser humano tiene, ¿verdad? Y que cuando ve que no lo puede satisfacer o llenar por su capacidad, pues, pues, siente el, como el, el jalón hacia arriba, ¿verdad? Bueno, es el origen de, de la, esa necesidad es el origen que lo lleva a la religión, precisamente. Eso. Entonces, dice, ¿cómo hay, entre las, los cuestionamientos que tiene el ser humano es, por ejemplo, dice, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido y cuál el fin de nuestra vida? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es el origen y el fin del dolor? Es otra cosa que nos saca, ¿verdad? De onda, ¿verdad? ¿Cuál es el camino para conseguir la verdadera felicidad? ¿Qué es la muerte? ¿El juicio y la retribución después de la muerte? ¿Cuál es, finalmente, ese misterio último e inefable que abarca nuestra existencia, del que procedemos y hacia el cual nos dirigimos? Son, son, son interrogantes que después de, ¿no?, de tantos siglos de filosofar y de hacer teología, según, por donde uno le quiera jalar, no se responden adecuadamente. Bueno, digamos que la teología, la teología cristiana sí te da respuestas a todo eso, ¿verdad? Pero la duda humana es inmensa. Pero todavía, a pesar de todo, siempre hay dentro de nosotros un interrogante, ¿verdad? Sobre todo sobre ciertos aspectos. O sea, para nosotros como cristianos decimos, Cristo es la verdad. Cristo es el alfa y el omega. Entonces, en él están las respuestas, ¿no? Pero, sin embargo, los teólogos cristianos, pues, siguen investigando y elucubrando sobre muchos temas, ¿no?, que todavía no tienen la suficiente claridad y que se van descubriendo nuevas facetas. Por ejemplo, el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, antes, se veía como lo que hemos aprendido en el catecismo, los tres enemigos del alma, ¿se acuerdas? Sí. Mundo, demonio y carne. Entonces, el cuerpo se lo identificaba con la carne, como un enemigo. Y hoy se está desarrollando una teología espiritual sobre el cuerpo. De cómo el cuerpo tiene, pues, tantas dimensiones y facetas y, pues, porque, de hecho, pues, el alma, nuestra alma, necesita del cuerpo para, como decíamos, el primer día, para ser persona. Yo, si no tengo un cuerpo, pues, mi alma no puede constituir una persona. Totalmente, ¿de acuerdo? Cuerpo y alma es la persona que llamamos Emanuel, ¿verdad? Jesús. Padre, este, hasta aquí hay un punto que me llama la atención. Estas dos otras religiones, el Islam y el judaísmo, comparten con la cristiandad un punto que es fundamental. La creencia del espíritu de un solo Dios y de la necesidad de la perfección de ese espíritu, porque esa es la razón, la existencia. Hacemos un pequeño corte y en unos segundos les comentamos sobre esto. Gracias. Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. planetaria. ¡Gracias por ver! Regresamos, Padre. Entonces, la visión de la cristiandad para estas dos religiones con las que compartimos, para empezar, esa parte ideológica que es fundamental, y que compartimos también un origen histórico. ¿Qué visión actual del siglo XXI debemos esperar de la cristiandad sobre de estas dos nuevas, de estas dos grupos? La relación que tiene con ellos es muy fuerte y se trata de promoverla, ¿no? Fíjate, en este mismo documento, pues, antes de hablar específicamente de cada una, nos dice, la iglesia católica no rechaza nada de lo que en estas religiones, judaísmo, islamismo o en otras, es verdadero y santo. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y la doctrina que, aunque discrepen mucho de lo que ella mantiene y propone, no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres, que es Jesucristo, anuncia y tiene la obligación de anunciar sin cesar a Cristo que es camino, verdad y vida, en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa en quien Dios reconcilió consigo todas las cosas. Bueno, para nosotros, pues, Cristo es un punto de referencia absoluto, ¿verdad? Ahora bien, dice, esto, esta actitud que tiene la iglesia de reconocer todo lo bueno y santo, verdadero que hay en estas religiones, dice, ahora exhorta a sus hijos, porque, bueno, es algo así como pasa con, dice, por ejemplo, escuchamos un discurso del presidente de un país y, pues, parecen todas las cosas de color de rosa, ya parece que va a cambiar todo, va a haber una transformación. Sí, como con barita mágica, ¿no? Sobre todo en los políticos. Pero luego, es que, a lo mejor, y podemos pensar que lo digan sinceramente, pero luego en las bases, en los municipios, en los estados, que ahí es donde se cuecen las habas, ¿verdad? No existe esa realidad. Pero resulta que no va llegando todo eso, ¿no? Por eso dice aquí, ¿verdad? Que los demás cristianos, ¿qué actitud tienen? Dice, exhorta a sus hijos a que con prudencia y amor, mediante el diálogo y la colaboración con los seguidores de otras religiones, dando testimonio de fe y vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales que en ellos se encuentran. Porque hemos visto que mientras se están reuniendo en Asís o en Roma, el Papa con estos jefes de religiones, resulta que después, en países de Asia y de África, pues ha habido barbaridades de templos o de iglesias cristianas que han sido destruidas, de cristianos que han sido masacrados, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde se tiene que notar ese progreso, ¿verdad? Hay que decir cosas bonitas, pero no llega, no llega a las bases. Y ese es el trabajo, uy, pues digamos que hay mucha, mucha distancia, ahí sí que del dicho al hecho. Bien, pues, en concreto, al hablar del islamismo, fíjate que cómo habla lo que dice este documento, la iglesia mira también con aprecio a los musulmanes que adoran al único Dios vivo y subsistente, misericordioso y todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que habló a los hombres, por eso, religión revelada, a cuyos cultos ocultos designios procuran someterse con toda el alma como Abraham se sometió a Dios a quien la fe islámica se refiere de buen grado. Veneran a Jesús, a nuestro Jesús, a Jesucristo, como profeta, aunque no lo reconocen como Dios. Honran a María, su madre, virginal, y a veces también la invocan devotamente. Esperan además el día del juicio cuando Dios recompensará a todos los hombres una vez que hayan resucitado. Por tanto, aprecian la vida moral y honran a Dios, sobre todo con la oración, las limosnas y el ayuno. Acabamos de pasar este tiempo que ellos dedican a la oración y al ayuno. Si en el transcurso de los siglos surgieron no pocas desavenencias, y en amistades entre cristianos y musulmanes, el sagrado concilio exhorta a todos a que olvidando lo pasado busquen sinceramente la comprensión mutua, defiendan y promuevan juntos la justicia social, los bienes morales, la paz y la libertad para todos los hombres. En otras palabras, ¿la iglesia evoluciona hacia una postura humana, ya no de poder? Humana, humana de fraternidad. Eso lo trata al final todavía, de esa manera concluye, concluye, te voy a leer un pedacito del final, del documento. Dice, no podemos invocar a Dios como Padre de todos si nos negamos a conducirnos fraternalmente con algunos hombres, aunque sea con algunos, ya no podemos gloriarnos de nada de tener un Padre de un Dios que es Padre de todos. Creados a imagen de Dios, la relación del hombre con Dios Padre y la relación del hombre con los hombres, sus hermanos, están de tal forma unidas que, como dice la Escritura, el que no ama, no ha conocido a Dios. Bueno, eso a raíz del Islam. ¿Y qué tal con los hermanos judíos? Bueno, pues aquí lo elabora todavía más largo, la relación con la religión judía. Y dice, al profundizar en el misterio de la iglesia, este sagrado concilio recuerda el vínculo por el que el pueblo del Nuevo Testamento está espiritualmente unido con la estirpe de Abraham. En efecto, la iglesia de Cristo reconoce que conforme al misterio salvífico de Dios, los comienzos de su fe y de su elección se encuentran ya en los patriarcas, en Moisés y en los profetas. Confiesa que todos los fieles cristianos, hijos de Abraham según la fe, están incluidos en la vocación del mismo patriarca y también la salvación de la iglesia está místicamente prefigurada en la salida del pueblo elegido de la tierra de la esclavitud. Por eso, la iglesia no puede olvidar que ha recibido la revelación del Antiguo Testamento por medio del pueblo con el que Dios, por su inefable misericordia, se dignó establecer la antigua alianza. Ni puede olvidar que se nutre de la raíz del buen olivo en el que se han injertado las ramas del olivo silvestre, que son los gentiles. De esto habla San Pablo en la Carta a los Romanos. Cree pues la iglesia que Cristo, nuestra paz, reconcilió por la cruz a judíos y gentiles y de ambos hizo una sola cosa en sí mismo. También esto lo desarrolla San Pablo, dice ya no hay, para quienes creemos en Jesucristo no hay diferencia entre hombre y mujer, entre gentil y judío, bárbaro, obesita, etcétera. Todos somos una familia. Y ahí pues que quiera concluir este documento, hablándonos pues de esta fraternidad universal. Son palabras admirables. De esta condición. Ahora, bien padre, hasta aquí pensamos en otras religiones paralelas, de alguna forma hermanadas, que son el islam y el judaísmo, pero la propia cristiandad, el propio cristianismo ha sufrido algunas fracciones, vamos a decir, algunas separaciones. Y para empezar, bueno, cuáles son las verdaderamente más importantes, cómo las podemos empezar a conocer. Y finalmente, qué es lo que la iglesia católica piensa y considera, cuál es su actitud hacia ellas. Bien, bien, vamos a hacer un poco de recorrido pues sobre este tema. Es que el tema de la la división en la iglesia es un tema que está en, ya, en los primeros años, no en los primeros siglos. Años. Años de existencia. Fíjate lo que escribía San Pablo en la carta a los corintios. Dice, os suplico, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengáis todos un mismo sentir y no haya entre vosotros disensiones. Antes bien, viváis bien unidos en un mismo pensar y en un mismo sentir. Porque, hermanos míos, he sabido de vosotros por los de Chloe que existen discordias entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O sabéis o habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Fíjate. Entonces, ya, en tiempo. Estamos en la primera mitad, pasando a la segunda mitad del siglo I, cuando ya, dentro de la iglesia cristiana, que la admiramos, le decimos, ¿sabéis? Ay, aquellos cristianos primeros, qué admirables, que cómo se querían, etcétera. Porque según dicen los hechos de los apóstoles, pues tenían un solo corazón, una sola alma, etcétera, tenían todo en común, ¿verdad? Y sin embargo aquí San Pablo pues advierte esto. O sea, que la realidad es que desde los inicios la actitud humana mete la mano en la propia fe. Bueno, pues… O empaña. Sí, lo empaña porque no podemos separar separar nuestra condición humana de nada de lo que es parte de nuestra vida. Entonces, esa relación tan íntima que hay entre cuerpo y alma, entre ser humanos y tener ideales grandes, todo está tan íntimamente relacionado que enseguida ya se nota, como decimos, que te, así como que te salió el apellido, ¿verdad? Que se te nota la raza o que salió el penacho, ¿no? Pues… O que se te nota el cobre, como hicimos aquí, ya sacaste algo. Frases que, o sea, en toda acción que el ser humano emprende sale alguna de estas actitudes humanas, ¿verdad? Sea la avaricia, el egoísmo… Ah, pues a propósito de eso, no sé si tú conoces la autobiografía de Anthony Quinn. No, no la he leído. Pues tiene un libro, que es su autobiografía, escrito ya hace bastantes años, mucho antes de que muriera, que se titula El pecado original. El pecado original. Así titula su autobiografía. ¿Crees que…? ¿Cuál crees que para él es el pecado original? Pues para él el pecado original es nuestra incapacidad de amar gratuitamente. El ser humano, quiere decir, en todo lo que hace, tiene algún interés, va jalando la cobija para su lado. Ahora, bueno, ya si hay un interés, ya no es tanto amor, ya no es… Por eso. En esencia ya no es amor. Eso, que no puede amar gratuitamente. Siempre mete algún interés, está haciendo alguna inversión, ¿verdad? Espera una retribución. Es algo así como, ¿quieres ser mi compadre? Y pues por algo será que te quiero hacer mi compadre, ¿verdad? Me conviene su poco como socio. Bueno, pues, entonces ahí está el problema, diríamos, radical, que advierte aquí San Pablo, pues como hasta en las cosas santas, en las cosas religiosas, pues vemos cómo hay intereses. Es lo mismo que vemos entre los apóstoles, ¿no? Los apóstoles que, aparte de Judas, que siempre parece que iba con un interés pues humano y político, que Jesucristo fuera un líder, que liberara a su pueblo de la esclavitud o del dominio de los romanos, pues también vemos aquellos otros dos, que dice que es la mamá de los hijos del trueno, Santiago y Juan, que se acerca a Jesús y le dice, oye, a ver si, ¿no? Que uno se siente a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu reino, ¿verdad? Y los otros, pues no les caen, gracias a eso. Pues ya, es que ya no hay dónde sentarse. Pero padre, desde ese momento, digamos primitivo, desafortunadamente las actitudes humanas han continuado plasmando la separación en la iglesia cristiana, ok, desde su arranque hasta, desafortunadamente, increíble, hasta la fecha. Hasta el día de hoy, sí, 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 bueno. De estos cambios, estas separaciones o rupturas, ¿cuáles consideraríamos las realmente más importantes o las más… Dramáticas. Dramáticas, pues sí, ese es un excelente nombre, pues dramático, importante. Sí, bueno, pues vamos a ver, tenemos, quizá lo podríamos resumir en tres grupos fundamentales. El primer grupo es el grupo del Oriente, Grecia, concretamente, la parte de Grecia, y luego se han ido añadiendo otros países vecinos, que se llama el Sisma de Oriente, que se dio ya en el año 1054, en plena y media todavía, al saltar al segundo milenio con esa novedad y con esa desgracia, ¿no? De tal manera que la iglesia de Roma y la iglesia de Constantinopla se excomulgan mutuamente. Y, pues parece ser que la razón era un poco de ese orgullo, de que querían ser, pues como antes había las iglesias principales de la antigüedad, eran Jerusalén, Roma y Constantinopla, pues como que había ese cierto pleito entre a ver quién era más importante y Constantinopla no quería ceder. Bueno, nada que ver con el concepto cristiano. Por supuesto que todo lo que sea pleito no es cristiano, y toda rivalidad no es cristiana. Entonces, pues precisamente parece, según los historiadores, que las razones de esa división pues eran más bien de ese tipo, de diplomático, de que hubo ciertas fricciones en el modo de tratarse unos a otros, y bueno, pues no hubo así, diríamos, temas de fe específicamente fuertes que llevaran a eso, ¿no? Y, pues entre estos puntos prácticos era que no aceptaban la autoridad del Papa como una autoridad, pues, diferente que pudiera tener esa prioridad dentro de la iglesia. ¿Era una cuestión de prestigio? Un poco de prestigio, sí, eclesiástico. ¿Pero nada que ver con la fe? Pues, prácticamente no, así sustancialmente no, y de hecho se hicieron intentos y ya en el siglo, en el siglo XIII prácticamente se aceptó la unión en un concilio, pero no se llevó a cabo, ¿no? Y entonces, pues ahí hemos estado, fíjate, desde el 1054 hasta el 1965, estos bloques de iglesias, la iglesia ortodoxa y la iglesia católica de Roma han estado mutuamente excomulgadas, ¿no? Entonces, en 1965 Pablo VI, que después de que ya también Juan XXIII había trabajado en este tema, con su actitud y había trabajado en Oriente él siendo antes de ser Papa, pues ya se levantaron la excomunión mutuamente. Luego, está el otro bloque más fuerte, que es el de la reforma protestante, y tiene como líder, ¿a quién? A Lutero, ¿no? A Lutero. Que en el año 1517, concretamente el 31 de octubre, pues presentó 95 puntos, que se llaman tesis, 95 puntos en los cuales la iglesia, el magisterio de la iglesia tenía que corregirse, tomar otras posiciones, etcétera, son… esta mañana les eché una ojeada y realmente que… pues son muchas cosas muy sencillas y muy concretas que… ¿verdad? Pero pues ese fue el punto de partida, ¿verdad? Y entonces, pues también a raíz de eso, pues vinieron las excomuniones, la excomunión a Lutero también, para empezar, que se levantaron esas excomuniones todavía más tarde, hasta el 1999, se levantó la excomunión de la iglesia protestante y la iglesia católica. Bueno, entonces aquí intervino, pues hubo muchos esfuerzos, incluso el emperador Carlos V y el movimiento trabajó por la unión de… por arreglar estos conflictos que existían entre la iglesia católica y la reforma, porque pues Lutero, pues aparentemente todo es de buena fe, por eso se llama reforma, ¿no? Y el movimiento que nace a raíz de eso en la iglesia católica se llama contrarreforma. Contrarreforma que se puede entender positiva o negativamente, ¿no? Entonces, en el concilio de Trento, que se lleva a cabo en el año 1545, ahí se rechazan muchas doctrinas, se estudian muchas de estas doctrinas de Lutero y se rechazan y la iglesia desde entonces toma una posición muy, diríamos, ortodoxa, radical, ¿no? Y desde ahí hemos seguido en esa relación, pues muy hostil, ¿no? Entre la iglesia católica romana y la iglesia protestante, ¿verdad? De ahí salieron, pues, otros grupos, por ejemplo, el calvinismo en Suiza, con Calvino y Suinclio. Y después han salido tantos otros grupos de iglesias que conocemos, como iglesia bautista, la iglesia episcopal, la iglesia presbiterana, la iglesia metodista, etcétera, que son las iglesias antiguas que participan, pues, fundamentalmente de la doctrina y del movimiento reformador de Lutero. Y muy cerquita de esto está el otro grupo muy fuerte también y muy cercano a la iglesia, que es la iglesia anglicana, ¿no? La iglesia anglicana que tiene como protagonista a quién? A Enrique VIII, que es una cosa muy curiosa, que te voy a leer un poco de su... Biografía, ¿no? De su... cómo fue el asunto. Él vivió del 1509 al 1547, ¿verdad? Y dice, heredó el trono a la muerte de su hermano, el príncipe Arturo, casado con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. Era joven, bien parecido, de presencia atlética y muy inteligente, pero a la vez era egoísta, duro y cruel. Contrajo matrimonio con Catalina, viuda de su hermano, dueño de un país tranquilo y próspero, todo hacía suponer que su reinado sería feliz. Años después, se enamoró perdidamente de una dama irlandesa, Ana Bolena, y pretendió obtener el divorcio de su esposa, Catalina. Ante la negativa del Papa, rompió las relaciones con Roma, repudió a Catalina de Aragón y se casó con Ana Bolena. A los tres años, Ana fue decapitada, dicen que por coqueta. Por si que perdió la cabeza. Todavía Enrique VIII contrajo, después de casarse con la famosa Ana Bolena, contrajo cuatro matrimonios más. Por haber roto públicamente con Roma, fue excomulgado por el Papa Clemente VII, pero el monarca hizo promulgar, ahí viene ahora el punto, hizo promulgar el acta de supremacía que le constituía a él en jefe supremo de la iglesia anglicana, es decir, la iglesia inglesa. Definió el dogma de a su capricho e impuso la pena de muerte que aplicó cruelmente contra los católicos fieles a Roma. Entre ellos, Santo Tomás Moro. O sea, podríamos decir de una forma que el origen es estrictamente un egocentrismo personal, pero es un egocentrismo que ha permeado durante cinco siglos. Sí, el hecho proporcionalmente en estas dos iglesias pues está muy centrado en personas, como Enrique VIII y Lutero, ¿no? Claro, que luego pues tienen sus secuaces que los apoyan y pues constituyen, ya han hecho una historia de tal manera que no es como a veces pensamos tan sencillo, decir pues no, ya se dieron cuenta de que estaban equivocados, pues que se vengan, ¿no? Hay un movimiento muy fuerte precisamente en esta iglesia anglicana, hoy de acercamiento a la iglesia católica y ha habido, pues ha habido un grupo grande que en Inglaterra que se ha constituido en una diócesis, o sea, eran de origen anglicano, se convirtió en la diócesis y entonces el papa les ha dado la oportunidad de seguir viviendo como comunidad cristiana católica romana con el mismo obispo, pero ya dentro de la iglesia católica. Es una actitud pues muy ecuménica y muy positiva, ¿no? De parte de la iglesia el facilitar pues, porque no es tan fácil pasar de una iglesia a otra, siempre hay cosas que nos diferencian bastante y que a veces se les dificulta, por ejemplo, a convertidos del protestantismo, se les dificulta bastante la confesión individual, porque no lo tienen en sus iglesias. Bueno, y luego tenemos pues el último que es el Marcel de Febre, que en reacción contra el Vaticano II, concretamente tenía cuatro puntos que él no aceptaba, que eran la reforma litúrgica del Vaticano II, es decir, las reformas que vemos que se han dado en la celebración de la misa, en la celebración de los sacramentos, no acepta el movimiento ecuménico, todo esto que estamos hablando, ¿no? De esta actitud abierta y de aceptación de otros grupos religiosos y cristianos, no acepta lo referente a la libertad religiosa, lo que dice la iglesia sobre la libertad religiosa, y tampoco acepta el tema de la colegialidad de los obispos, es decir, que eso quiere decir que, bueno, la iglesia pues está teniendo una apertura en su gobierno, de tal manera que ya no es una, digamos, un estilo jerárquico como si fuera monárquico, en el cual el Papa manda y ordena y todos los demás se callan, sino que a raíz de eso pues se ha reconocido la importancia de la colegialidad dentro del gobierno y del magisterio de la iglesia. Ahora, este no es una actitud, digo, evidentemente anacrónica o de arraigo a lo anacrónico, pero porque es simplemente fundamentalista o porque tiene algún otro concepto que lo fundamente, regresar o impedir el desarrollo del acercamiento y el mejoramiento de la iglesia simplemente basados en anacronismos no me parece muy lógico. ¿Has oído esa frase que dice que es más papista que el Papa? Pues ahí viene, y hoy día tenemos católicos cristianos que hacen cosas tan raras, que dentro de nuestras parroquias hay gente que para ellos pues es un poco menos una falta de respeto, por ejemplo, recibir la comunión en la mano, o sea, lo propio es recibirla en la boca, la lengua, porque así se ha hecho siempre, como los que piensan que la misa se debe celebrar en latín, porque como que las lenguas vernáculas no son, como que son dignas de manejar todos esos misterios, y cuando les dicen, bueno, ¿y qué, Jesús celebró en latín o qué? Y caen en la cuenta de que Jesús no habló latín, pues ahí se quedan los pobres así, ¿no? En latín, en latín, pues sí. Y así cosas de esas que son, que tienen que ver mucho con la psicología de las personas, ¿no? El hecho de que yo sea capuchino y que otro sea jesuita y que otro sea legionario de Cristo, son dentro de la iglesia, ¿a qué crees? O el hecho de que San Francisco de Asís funde una orden que es medio anárquica y que San Ignacio de Loyola funde una orden que es más de estilo militar, por eso se llama la compañía de Jesús, obedece a la psicología de estas personas. Entonces, lo humano está ahí íntimamente relacionado con todas las manifestaciones de la iglesia, por eso hay partidos de izquierda, partidos de derecha, partidos de centro, etcétera, y en la iglesia, pues igual esas mentalidades… Pero en este caso muy particular de Marcel Lefebvre, tal parece que es un adoptar más la forma que el contenido, ¿no? Que finalmente el contenido en la fe cristiana es su validez máxima. Sí, sí, pero bueno, pues para él hay cosas que tenían que ver mucho con el contenido también, como es la libertad religiosa o el movimiento ecuménico, porque eso tiene que ver pues con aceptar verdades en otros, ¿verdad? Entonces aquí hemos leído como precisamente la iglesia al decir que acepta todo lo bueno y verdadero que hay en otros grupos religiosos, pues es un golpe para esta gente que habían crecido en un exclusivismo y fundamentalismo religioso, de que nosotros éramos los únicos que teníamos la verdad y toda la verdad exclusivamente, y los demás pues estaban en el error y estaban condenados ahora sí a la condenación. ¿Eso no es contradictorio con la personalidad en sí mismo, inclusive de Jesús? Totalmente. ¿Que tenía una aceptación absoluta de la verdad a los romanos? Totalmente, pues ya te citaba ese caso, ¿no? De esos que habían prohibido a otras personas el hacer milagros en nombre de Jesús, y vemos como en su modo de actuar pues él no hace diferencia que si es un romano, que si es un pecador público, etcétera, porque para los judíos pues no podían entrar ni en casa de un pecador público ni en casa de un gentil, de un romano, porque se sentían impuros. Jesucristo no hace distinción de eso y trata, y cuando a Jesús lo encuentran allá en el pozo, hablando con la samaritana, pues los discípulos les llama la atención de verlo hablar con una mujer a solas. ¡Qué barbaridad! Y además, samaritana, ¿no? O sea, Jesucristo rompe todos esos moldes exclusivistas y fundamentalistas, los rompe todos. Por eso es muy penoso para nosotros como cristianos el que mantengamos actitudes de ese tipo, porque los católicos, bueno, digamos que en cierto modo estamos a la cabeza hoy en día en este movimiento ecuménico, pero nos encontramos con cada cosa que es penosa, ¿no? El ver que haya grupos y muchas personas que tengan todavía estas actitudes pues tan exclusivistas, ¿no? Cuyo egocentrismo todavía no los quiere abandonar, ¿no? No, es caso. Padre, el tiempo se nos ha agotado, le agradezco como siempre su presencia, es un honor, muchas gracias. Pues nos quedó, tema. Y no, no, nos queda muchísimo tema, los esperamos a todos dentro de una semana, próximo viernes a las 4 aquí en Teogonía Universal. Muchas gracias. 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 Gracias.